El titular del grupo aeroportuario de la Ciudad de México, Federico Patiño, estimó que cancelar la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México traería una pérdida de aproximadamente 120 mil millones de pesos, la mitad del costo total de la obra, pero sin que se edifique. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó la expulsión de 60 funcionarios y el cierre del consulado ruso en Seattle, en respuesta por el ataque con arma química en Reino Unido contra el exespía ruso Sergei Skripal a principios de este mes. En el periodo vacacional de Semana Santa, que inicia este lunes 26 de marzo y concluye el 1 de abril, se prevé la llegada de 1.555.168 visitantes nacionales en 70 centros turísticos de México. La justicia de Brasil confirmó en segunda instancia la condena de 12 años y un mes de cárcel para el expresidente Luis Inacio Lula da Silva por corrupción, tras rechazar los recursos presentados por la defensa del exmandatario, cuya reclusión depende de un recurso en la Corte Suprema. El suizo Yanni Infantino, presidente de la FIFA, destacó la transparencia en el proceso para elegir la sede de la Copa del Mundo 2026, la cual se disputan Marruecos y la candidatura conjunta de México, Estados Unidos, Canadá, que será dada a conocer el 13 de junio próximo. Tras 14 años de trabajo, Gael García y Diego Luna informaron que concluyen su relación con la empresa productora de cine y televisión canana, la cual continuará funcionando con Pablo Cruz y Arturo Samson al frente. La cinta Caraballo, el alma y la sangre, dirigida por el mexicano Jesús Garcés Lambert, se ha convertido en el documental de arte más visto en la historia de Italia y llegará a México en mayo próximo, confirmó el propio cineasta. Notimex, comunicación global.